¿Quién eres? ¿Qué es esto? Es tu petición y tu ofrenda. No entiendo. Es el ofertorio. Ahora nosotros llevamos sus peticiones y ofrendas al Señor. No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Son ángeles? Los somos. Uno por cada uno. Entonces si existen los ángeles de la cuerda, ¿qué es lo que llevan? Sus peticiones y ofrendas. ¿Y ellos? ¿Por qué no llevan nada? Porque las personas que ellos cuidan no tienen nada que pedir. No han puesto atención a la misa. O peor aún, han venido en contra de su voluntad. Forzadas o por compromiso. Ellos no tienen nada que llevarle a Dios. Por eso están tan tristes. ¿Y qué pueden hacer? Orar por ellos. Te escuchan. ¿Qué es lo que hacen? Piden por ellos directamente a Dios. Su voz es la ofrenda que se alza por sobre la tierra. Hasta ser escuchada por nuestro Señor. ¿Qué puedo ofrecerle yo al Señor? A ti. Tu trabajo, tu alegría, tu tristeza. El bienestar de tu hijo. Tu vida y tu servicio. Siempre se nos olvida ofrecer algo a Dios. Y ni siquiera sabemos pedir. ¿Y cómo es eso? Pídele en silencio lo que más quieras. Lo que tu corazón anhele. Muy bien. Ahora pide por los demás. Pide por tu hijo. Por Fernando. Pide por tus padres y familiares. No pares. Sigue. Pide por la paz del mundo. Por los pecadores. Por los sacerdotes y su misión. Pídele a Dios. Pero no solo por ti. Sino por quien más lo necesita. Ahora y con toda tu alma. Hazle tu ofrenda a nuestro Señor. Ya está listo para nuestro padre. Pe przez por otro DSL- Pe also. Así que, Pe cocero. ежíza son. Peon. Espelli. Espelli. Pbi. Sí, espelli. Espelli. No puedo creer lo que vi.